El Granadilla está haciendo muy buena liga, la verdad, pero nosotros en casa también nos estamos haciendo bastante fuertes, así que será un partido muy bonito y muy competitivo. Creo que este año en la liga nadie está regalando nada, a la lista está, el Granadilla, bueno, creo que nadie esperaba que estuviese dando esta sorpresa. Como podemos ver, todos los equipos pueden aspirar a todo lo que quieran. Creo que en casa hay que ser lo más fuerte posible, como estamos demostrando, que quien venga aquí considere que no sea un campo nada fácil. Estamos aquí luchando en mitad tabla con dos o tres rivales directos, como son el Eibar o el Sevilla, pero sí, queremos siempre aspirar a más. Si llevamos a cabo el plan de partido, estamos confiadas que vamos a sacar los más tres. Siempre estoy aquí para intentar dar mi granito de arena, siempre que mereciste el míster, a tope y a sumar todo lo que pueda para el equipo. Que el equipo esté tan bien, también me facilita que cuando entre haga las cosas bien, así que también es parte gracias a mis compañeras. El Valencia, desde que estoy aquí, siempre me ha dado la oportunidad, me ha demostrado que confía en mí y bueno, siempre intento agradecerle esa confianza en el campo. Toda canterana a lo que más aspira es a llegar al primer equipo. Al final todo trabajo tiene su recompensa, a largo o a corto plazo, pero por lo menos a mí me está llegando. Parece un camino fácil, todo llano, pero no, hay muchos altibajos y está claro que cuando echar la vista atrás te das cuenta de por todo lo que has tenido que pasar para estar aquí. Si quieres seguir toda la actualidad del Valencia, suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!